Esto que les voy a enseñar ahora es la decepción más grande de mi vida No pensé que esto iba a llegar tan mal ¡Hola, emocionitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Familia, el día de hoy estoy súper contenta porque he estado recibiendo nuevos paquetitos Entonces el día de hoy les traigo un haul como ya es costumbre Y estoy muy contenta porque a ustedes les están gustando muchísimo estos videitos de yo mostrándoles cositas Entonces estoy muy feliz por eso El haul del día de hoy es con mis amigos de YesStyle Por aquí les voy a estar dejando mi código de descuento con el cual se pueden ahorrar muchísimo dinero en la página Allá pueden comprar ropita, pueden comprar cositas para el hogar, pueden comprar accesorios, en fin, infinidades de cosas También recordarles que todos los enlaces de las cositas que me pedí van a estar en la cajita de información Por si a ustedes les gusta algo, vayan directico a la pieza y no tengan que pasar tanto trabajo para encontrarlo De todas formas también les dejo el link de la página web en general Así que bueno, ya me callo y vamos a comenzar Ok familia, quiero empezar por algo que no es mío Pero ya para enseñarles eso y ya para que sepan que todo lo demás en el video sí es mío Y bueno, hablo de estos hermosos tenisillos que son para mi pollo Miren qué lindos están Tiene aquí como un avioncito de papel La calidad de estos tenis se siente súper súper buena Ya de YesStyle también yo le pedí a él una vez unos tenis Estaban espectaculares también, muy buena calidad Entonces dije, deja ver si esta vez también vienen igual de buenos Y si no tengo nada que decir al respecto O sea, el material está súper súper bueno Miren todo nuevecito Las horas están como muy muy... O sea, están espectaculares Son muy lindos Miren qué lindos están Son blanquitos Y con algunos detalles en rojo A mí me encantó Viene con sus cordoncitos Todo Muy cool Y él los quiso en este color porque como que te combina con muchas cosas Porque son blancos Pero el tono en rojo le da como... Como hay como el puntazo Para que sean unos tenis muy sencillos Pero diferentes Muy lindos, me encantaron Ok, ahora sí vamos a adentrarnos en mis cosas Ok, voy a empezar por esta blusita de aquí Ustedes saben que cuando a mí me da la obsesión por algo Yo no puedo parar Ya eres toda obsesionada con las blusitas que se amarran aquí con un nudito O con un botoncito y quedan como abiertitas así Me encanta Entonces esta no tiene ni botoncito, ni nudito, ni nada Pero también es abierta Y miren qué linda Bueno, es blanca Entonces pasa mucho trabajo para enseñarla Pero bueno Bajé un poco la luz No sé si ahí podrán verlo bien Pero bueno, miren qué linda Tiene aquí unos encajitos Los tirantitos son de encajes Y la blusita es así abierta Bueno, ahí sí la pueden ver Miren qué linda está Tiene esto así como en forma de circulito Como una copa No tiene relleno ni nada Pero como que te da así la formita súper súper linda Y me encantó Es muy básica Pero está algo así como muy sexy Muy femenina Me encanta eso Está muy muy linda Con sus encajitos en frente Y además que la abertura que tiene está como potente Es bastante abierto Porque es desde aquí hasta abajo O sea, todo, todo, todo Es abierto La calidad muy buena Muy muy buena calidad de la tela Esto no se transparenta No da calor No sientes así como que te pica Porque hay telas que a mí me sacan de quicio Porque como que me pican Para nada Esta está espectacular Vamos a pasar a otra blusita Que es muy parecida A la que les acabo de mostrar Porque también es de estas abierticas Y ya yo de Jees Style Tengo una blanca Que la enseñé en otro haul Y me encantó Entonces pedí Una igualita que la blanca Pero en tie-dye Miren qué cosa Tan espectacularmente hermosa Miren este tie-dye Qué lindo Es verdecito Con blanco Pero no es el tie-dye así como típico Que es como en espiral O algo así Saben el diseño Este es como recto Como así Todo lo tie-dye Y me gusta muchísimo La calidad de la tela También es súper súper buena Aquí tiene sus tiritas Para hacer el nudito Miren también por detrás Y está espectacular La amo Miren la textura de la tela Es como esta tela Así como De rayitas ¿Ven? Las manguitas son como cortadas Pero no sé de silacha Ni mucho menos Estas muy lindas Me encantó Esto lo puedo combinar con shorts Unos tenisillos O un pantaloncito Y se ve súper lindo Esta ropa así como ahora veraniega Me encanta Esto de aquí Por Dios Por Dios Cómo amo esto de aquí Es un vestido Que está lindo Y más O sea Es precioso Miren la tela O sea Miren nada más la tela Miren Miren la de cerquita Es que es una cosa preciosa Pre preciosa No se pueden pedir una tela muy pequeña Porque no les va a servir Yo que soy flaca Paso trabajo para ponerme los vestidos Porque vienen apretados Entonces El punto mío es Que yo creo que las tallas vienen así Porque evidentemente Ellos se guían por la talla Y la fisionomía De las coreanas Que son bien flaquitas Delgaditas Altitas Así súper lindas Entonces Por eso me gusta mucho esa vagina Porque no batallo Para encontrar vestidos Que me queden tal y como yo quiero Entonces yo amo Y ese style Intensamente Miren esto O sea Podemos apreciar Lo lindo que es este vestido Miren cómo se ve en cámara O sea Yo creo que en cámara Ni siquiera se ve tan lindo Como en persona Miren cómo Los reflejos que da Está súper súper lindo Y es una tela como seda Así está muy lindo Y la calidad Por favor Ustedes ahí lo pueden ver Viene con aquí Como con un doble forro Para que no se transparente nada Y la tela es gorda En el sentido de que Sí De que no permite Que se transparente Pero no da calor No es que sea una tela Así de invierno Que te va a desasar No Eso no pasa aquí Está muy lindo Miren Lo amo Lo amo Intensamente Me encanta Esto que les voy a enseñar Ahora Es la decepción Más grande De mi vida Se los juro No pensé que esto Iba a llegar tan mal Y o sea No tan mal Pero yo me decepcioné Porque yo quería demasiado Esta blusita La estaba esperando demasiado Porque tengo una cartera Que es de este mismo color Y la quería para combinar Y todo eso Y Me llegó mal O sea Con defecto Miren qué blusa tan linda Miren Les voy a explicar Cómo se pone más o menos Es así Esta blusita Es así Como un crop topcito lindo Entonces Aquí tiene un zipper O sea Ella se amarra por aquí Al lado Tiene el zipper Entonces Estas tiras Que se quedan aquí Van como cruzadas Aquí atrás Y te haces un lazo Aquí delante O te haces el lacito atrás Y queda muy lindo Y ok Entonces me quedaba aquí Como anchita Ok Pero dije Bueno Con el mismo lazo Eso se ajusta Se aprieta Y no se ve como que Me queda anchita Pero el problema No fue ahí El problema fue Aquí donde les voy a mostrar Ahora Presten atención Ven Aquí es donde va El tirante de la blusa La cadenita Entonces a esta Miren donde se lo pusieron Aquí adelante En vez de ir aquí atrás Donde debe de ir O sea Aquí y aquí A esta se lo pusieron Justo aquí adelante O sea ¿Qué pasó ahí? No entendí Ven Notan lo que les quiero decir Espero que lo estén notando Miren Esto Se supone que va aquí Y entonces esto fue como Dios mío Pero bueno Yo tengo la esperanza De que alguien me lo pueda arreglar Porque eso simplemente es como cortar aquí Y coserlo aquí Pero quiero que alguien me lo haga bien Para que no se echa a perder Porque está muy linda Eso sí La calidad de la blusa Está súper súper linda No tengo nada que decir De la calidad Está muy linda El color también me encanta Es como un tonito menta Pueden ver Muy muy linda que está Pero lo único malo Fue eso Que esta cosa Viene aquí rara Pero bueno Eso es algo Que se puede solucionar Tampoco es mucho drama Los perros se me meten en la boca Bueno familia Miren esta No sé ni No sé ni qué decir Me queda súper ancha De aquí Ven Y o sea Esta cosa aquí Como que lo discordina totalmente No sé Uy no Esta me quedó fatal Fatal Y es muy linda Ven lo que le decía aquí Del lacito Y todo eso Pero esto aquí Fatal todo Dios mío Todo mal Primera vez que me llegas Algo así como raro Lo próximo que me pedí Fue esta cosita de aquí Que me quedó gigante Yo creo que Elegí mal la talla Siento que para mí Que soy la S Me queda muy grande Y para alguien que es la M Le queda muy chiquita Entonces Es una locura Está muy linda Miren es de satén Mira que linda está La tela está espectacular Se ve así tan linda Tan femenina Tan sexy Me gusta muchísimo Los tirantitos Tú mismo Los abrochas O sea Los tirantes son ajustados Tienes que hacerles el nudito O sea Todo es puro nudo Un nudito aquí Y luego abajo No te la cierras Sería un nudito también Poniéndomela con umbralé Así que se ve todo por abajo Y eso por encima A lo mejor así me funciona Y todo bien Porque me gusta mucho Bueno lo otro que me pedí Fue un forrito de teléfono Ustedes saben que yo soy obsesiva Con los forritos de teléfono Tengo una colección muy grande Déjenme en los comentarios Si quieren ver Mi colección de forritos de teléfono Es transparente Yo me pido muchos forritos transparentes Porque me gusta Poner mi teléfono Pero aquí poner una fotito Con mi pollo Se ve Siento que se ve súper lindo Así Una fotito Detrás del teléfono A mí eso me encanta Pero en este caso Lo pedí así Con los bordecitos verdes Para que no fuera transparente Y punto Sino para que tuviera Pues algo diferente Es un nudito así verdecita Como que Ven como que Hace que sea más cool No un transparente ahí Y ya Pero sí Entonces pido siempre Muchos transparentes Porque los forritos transparentes Con el paso de los días Así de tanto uso Se empiezan a poner como amarillosos Así amarillentos Entonces No me gusta eso Entonces necesito Muchos transparentes Para ir cambiándolos Qué lindo Lo amé Muy buena calidad Tal y como yo lo quería Así de gomita Me gustan A mí no me gustan Tan duros Tan rígidos Entonces este está perfecto Perfecto Esto de aquí Miren qué lindo está Es un topcito De piel Como de cebrita Y me lo pedí Porque yo tengo Una cartera De este mismo print Que nunca me lo había puesto Porque no sabía Así muy bien Con qué combinarlo Y tal Entonces vi esta blusita Y ella me miró Y me dijo Pídeme Tengo que estar en tu vida Y sí Tenía que estar en mi vida Entonces me gusta muchísimo Porque es una blusita Súper sencillita No tiene nada así Como del otro mundo Contacular la calidad Suavecita Todo bien Entonces esto me pega Con una faldita O algo así Y mi cartera Que también es exactamente así Entonces cuando yo la vi Dije ¿Dónde estabas todo este tiempo Amiga? Te necesitaba Muy linda Pero bueno Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Ay esta me encanta Esta está muy muy linda Es una blusita azulita Si más Ahora me ha dado Por las cosas azules también No sé por qué Pero bueno Entonces las manguitas Tiene este filito aquí Negrito La tela es súper suavecita Me encanta Es como que no tienes nada puesto Así para los días Que hace mucho mucho calor Ponerse este es divino Miren qué lindo Veo espectacular También el borde así Del cuello de la blusita Es igual que las manguitas Con un filito negro Y ya lo lindo que tiene Es este detalle Así ven Este diseño Cruzadito aquí Que se quita y se pone Súper lindo Me encantó Evidentemente Evidentemente Yo me tenía que pedir Algo de vaca Que ya juro y prometo Que esto será lo último De vaca que me pidan Porque ya Es como que Too much Y siento que esa moda Tampoco es que va a durar muchísimo Y que voy a hacer yo después Con tantas cosas de vaca Pero miren este vestido Este vestido es espectacular Es hermoso Como no pedilo Es que me gustó muchísimo Y de hecho Esto me gusta No para salir ni nada Eso no me imagino Yo de party Con este vestido de vaca Pero lo pedí Por ejemplo No sé Para ir al mall O algo así de día Caminar con unos tenis Me encanta con unos tenis Siento que algunos tenis Se va a ver súper súper lindo Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Es un topsito Pero es de las que se frunce aquí Súper lindo Me encanta esto Me encanta Me encanta Me encanta Esta tela es como más gordita Cuando yo la vi sentí Como que me iba a dar calor Pero la verdad es que no Porque como es tan cortita Como es tan crop top No da nada de calor Yo creo que si fuera un pullover De esa misma tela Me asaría Pero como es una blusita No Entonces miren Miren qué linda queda Aquí tiene el fruncidito Yo creo que ustedes En pantalla Aunque sea así viendo Aunque no lo puedan sentir Creo que pueden ver O sea la calidad de la tela O sea Miren Miren qué calidad Miren todos Sus elastiquitos Todo bien No transparenta O sea Es una tela muy buena Y en verdad Ellos tienen ropa increíble O sea Increíble Tienen cosas muy muy lindas Y eso me gusta Poderles traer Códigos de descuentos En páginas Que yo sé que valen la pena Y que en verdad Estaría bien Que compren ahí ¿Entienden? Entonces estoy muy feliz La calidad Es espectacular Y la ropa es muy linda A mi parecer Me gusta muchísimo Aquí me faltan cuatro cositas Y terminamos Lo próximo es esta blusita Bueno Este pulovito De tie-dye Amarillito y morado Miren qué cosa tan hermosa Es muy muy lindo Muy muy lindo Y tiene acá Un diseño de mariposita Ahí como pueden ver Muy lindo Me pega con mi scrunchie Muy lindo Yo tenía ya uno parecido a este Pero me pedí este Porque era amarillito y morado Y nunca había tenido Como un tie-dye De esos dos colores Entonces me pareció súper lindo Miren la tela igual Súper buena calidad Todo Está espectacular Está muy lindo El diseño está muy lindo Muy bien hecho Es como gordadito Muy buena calidad Lo recomiendo demasiado Y queda muy lindo Y esto lo puedes combinar Con lo que sea Además que las mariposas Y el tie-dye Está como súper en tendencia Entonces No te puedes quedar atrás Tú también Tienes que estar ahí en hondo Lo otro Ay este está tan bello Este me encanta Esta es una blusita Es un crop top Que miren cómo es Es la lentejuela pura O sea Esto es para la disco Perreando Es muy lindo Miren Llena de lentejuelas Hermosas Preciosas Y me quedó Yo pensé que me iba a quedar Grande Pero me quedó Bien Muy bien Me gusta Me gusta Me la voy a poner así Por arriba Para que vean De todas formas Aquí o aquí Lo van a ver en alguna parte Pero es que es linda Me encanta Miren Es muy linda Me gusta mucho Y ya nada más es eso Es un topcito Una blusita Así Pero es llena llena de lentejuelas Y se abrocha por atrás Con un cipersín Pero miren Miren por adentro Como es O sea Que tiene buen forro Para que nada te transparente Los tirantitos Son de estos que se ajustan Ven Y eso es bueno Porque Yo creo que cuando los tirantes Están más apretados Hace como que Se te ajuste más Y se te sopan las lolas Entonces te queda muy lindo Y a mí me encantó En verdad La calidad de esta página Muy buena Estoy feliz Tenemos esta blusita también Que Miren que linda está Quería como No sé Probarla Porque es así Muy fresquita Muy transparente Entonces es negrita Tiene algunos dragoncitos Miren Y esta es como transparente Yo puedo ver a través de ella Pero no creo que cuando Tú te la pongas Se te ve nada ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero bueno No sé si me entienden Pero bueno Yo sí me entiendo Esta es la S Aquí abajo tiene como Un vuelito Muy lindo Y esta queda súper linda Súper sexy Así Cómoda Literalmente parece que no tienes puesto nada Porque esto es una telita de nada De hecho miren Si lo arrugas bien Te cae en la manito O sea que no es gorda No nada Está muy lindo Ah claro Con razón no se transparenta nada Porque es que tiene un forrito abajo Pero igual el forrito de abajo Si es transparente Entonces no sé Cómo hacen para que no sea transparente Si es transparente Pero bueno Me encantó esta Esta es súper linda también Y por último Pero no menos importante De hecho es una de mis cosas favoritas De este haul Es este vestido Que me pedí Que está muy pero muy muy lindo Mírenlo aquí Ay qué lindo está Me encanta Lo amo Intensamente Yo también pensé Que me iba a quedar grande Y no me quedó muy bien Es un vestido negro De una telita así Que se están usando Que es que te lo puedes amarrar aquí Con un lacito Con lo que sea Entonces queda muy lindo Eso me encantó Y lo amo Estoy enamorada La calidad es espectacular Todo muy bonito Entonces como que Yo estoy feliz De traerles estos videos Porque me encanta grabarlo Me encanta probarme la ropa Me encanta dejarles saber Qué tan buena Pues es la página en general Las tallas Cómo son O sea Me encanta Me encanta Me encanta estar probando Esas cosas Entonces ya Estoy muy feliz De traerles estos videos Déjenme por ahí abajito En los comentarios Si a ustedes también les gusta Para ellos saber Y bueno familia Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Por favor no se olviden De regalarme un like Y súper importante De suscribirse por aquí abajito Donde dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Te invito a seguirme En mi Instagram Que es Por allá Yo siempre estoy Súper súper activa Subiendo contenido Todo todo el día A veces muchas cosas Que no ven aquí Las ven por Instagram Y por último Pero no menos importante Por favor no te olvides A prender la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo Subo un videito nuevo YouTube te avise así de rápido Y no te pierdas de ninguno Los amo mucho Y les mando un besito Bye